Yo considero que en el Congreso a nivel nacional hay de todos, ¿no? De todos los gustos. ¿Creen que ir al Congreso es ser payaso o hacer reír a la gente? No, señor. Tienen que dar cuenta, tienen que ir con propuestas. ¿Pero qué tiene usted del grupo de UPP, donde está liderada por Antaura Humara, y que está proponiendo, por ejemplo, la pena de muerte? Yo considero que en primer lugar tienen que leer, si cambian la Constitución. En la Constitución no hay pena de muerte, simplemente por cuestiones de traición a la patria en tiempos de guerra, y más no. Si quiere implantar la pena, tiene que modificar la Constitución del Estado peruano. ¿Usted está de acuerdo con una nueva Constitución política? La Constitución tiene que cambiarse para poder cambiar las estructuras. Pero este Congreso que ha entrado no tiene en agenda el cambio de la Constitución, ¿ah? Es que el tiempo de entre esas legislaturas va a ser algo imposible, salvo que al momento de iniciar lleven agendas a cambio de la Constitución, allí sí se podría. De lo contrario, entre las legislaturas no se va a poder cambiar de ninguna manera. Pero se podría encaminarse. Encaminarse, pero para la otra que viene, hay que leer. ¿Es necesario que en el país se cambie la Constitución política frente a lo que se está viviendo hoy en día? Efectivamente, para de esa manera ver cómo la explotación de las empresas mineras, las tierras, se encuentran en manos de unos cuantos, e incluso exonerado de impuestos, ¿ah? Porque si nosotros hacemos una comparación, una señora que abre una tienda, un pequeño negocio, paga su NAD y otros impuestos más. Todos los impuestos, ¿ah? Todos los impuestos. Pero las grandes empresas transnacionales están exoneradas, e incluso el gobierno le cede algunos préstamos y a intereses bajos. Por lo tanto, se tiene que cambiar la Constitución política. Por supuesto. Ahora, ¿qué opina usted ese grupo Graña? Esta empresa corrupta, que ahora está saliendo con nueva careta, está pidiendo perdón al país y quiere seguir trabajando. ¿Por qué ahora sí no va a cometer actos ilícitos? La gallina que coma huevo ya no es de creer, imagínense. Las apariencias, las razones sociales van cambiando. Acá, por ejemplo, vemos varias empresas que tienen condice para gradir los impuestos, cambian de razón social y condice de padrinos. Y en sí, la corrupción va a seguir prosperando mientras no se cambie la corrupción.